Mirando Toreana Silberio, Silberio Pérez Diamante del redondel Tormento de las mujeres A ver quién puede con él Silberio, torero estrella El príncipe milagro De la fiesta más bella Carmelo que está en el cielo Se asoma a verte torear Silberio, torero estrella El príncipe milagro De la fiesta más bella Carmelo que está en el cielo Se asoma a verte torear Monarca de trincherazo Torero, torerazo Azteca y español Silberio, cuando toreas No cambio por un trono Mi barrera de sol Silberio, torero estrella El príncipe milagro De la fiesta más bella De la fiesta más bella Carmelo que está en el cielo Se asoma a verte torear Monarca del trincherazo Torero, torerazo Azteca y español Silberio, torero estrella Silberio, cuando toreas No cambio por un trono Mi barrera de sol De la fiesta más bella No cambio por un trono No cambio por un trono El príncipe milagro